¿Cómo están colegas? Bienvenidos a un nuevo video de EderTV. Bueno, ahorita vamos rumbo a Mohanda, así que quiero darles algunos tips y cómo llegar allá mientras viajamos, así que sigan mirando el video. Bueno colegas, para poder viajar a las lagunas de Mohanda ustedes tienen que ir a la ciudad de Otavalo, ya que por ahí se puede ir hasta las lagunas de Mohanda. También se puede ir por Tabacún, pero por donde es más cercano es por Otavalo. Si ustedes tienen su propio carro, su carro propio mejor dicho, ustedes pueden desde su lugar donde ustedes están viviendo llegar hasta Otavalo y de Otavalo pueden seguir la ruta desde Google Maps o también pueden seguir los letreros o preguntar a gente que es de la ciudad. Si ustedes no tienen carro propio, pero quieren ir hasta allá, no existe el transporte público como buses que los puede llevar hasta las lagunas de Mohanda, pero pueden contratar servicios de camionetas y de taxis. El servicio cuesta alrededor de 10 a 15 dólares la ida y 10 a 15 dólares la regresada, un total de 30 dólares aproximadamente. Ahora vamos por la historia de las lagunas de Mohanda. Están conformadas por tres lagunas, la primera y la más grande, conocida como Caricocha o Laguna Macho, que es origen volcánico. Junto a esta laguna están otras dos más pequeñas, la Juarmicocha o Laguna Hembra y la Junacocha o Laguna Negra. Es un estrato volcán inactivo de la cordillera oriental de los Andes en el norte de Ecuador, una cumbre de caldera, producida por una erupción lineana que marcó el fin de la actividad de Mohanda hace 200.000 años. Está ocupado por tres lagos de cráter más grande, Yanacucha y Guarmicucha. En 2002 recibió el estado de parque protegido. Vamos a hablar del clima, colegas. Promedio del lugar es de 8 grados centígrados. En esta zona el clima es frío y las condiciones cambian de acuerdo al paso de las horas del día. En la noche puede llegar a temperaturas de 5 grados bajo cero. La laguna de Mohanda tiene una altura de 3.720 metros sobre el nivel del mar. En la zona de Mohanda encontramos las tres lagunas. La laguna grande que tiene un perímetro de 7.7 kilómetros y una superficie de 271 hectáreas. La laguna negra que posee un perímetro de 1.37 kilómetros y la superficie de 11.4 hectáreas. Y la laguna pequeña con un perímetro de 0.37 kilómetros y una superficie de 1.7 hectáreas. Respecto a la flora podemos observar diversas especies como romero de monte, chukiragua, huicundo, acupalia, totora, caucho, chocho de monte, quichuar, cerciliejo, puya pichana, paja, sitzi, arrayán, mora, cerote, yagual, árbol de papel, que es el yagual, entre otras. Las plantas nativas es el pajonal propio de los palcos, licopodio y chukiragua. La fauna, referente a la fauna podemos encontrar diferentes especies como licos, kinder de cola larga, kinder real, kinder, café, torcasas, pavas de monte, lobo de páramo, conejo de páramo, chukuri, zorrilio, sachacuy, puma, entre otros. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Stick and Dark. Bueno, ya estamos en la laguna de Mohanda. Bueno, venimos aquí porque nos habían sugerido cuando fuimos al lago San Pablo. Entonces, no es, o sea, sí debe ser turístico porque hay algunas cosas, pero como estamos por lo de la pandemia, no hay gente. Y además venimos un día entre semana, día jueves. Entonces, no se ve mucha gente por aquí, pero está bonito, está haciendo frío, está un buen clima porque más abajo estaba nublado. Bueno, también dice que esta es la primera y hay un pequeño lago por allá, pero no se puede meter el carro, entonces no podemos ir. Porque venimos en una camioneta, unas personas que nos quisieron colaborar para venir a grabar acá. A la vez, es el lago que les estamos mencionando, nos estaban diciendo que se traga, se traga a las personas o cualquier cosa que vaya por ahí. Porque dicen que una leyenda dice que se ha tragado un avión y que en las noches o en la madrugada se aparece. No tiene mucha historia. Justo a ellos les estábamos preguntando, pero no nos contaron mucho sobre esto, solo de ese pequeño lago que les digo que queda por allá. ¿Qué vayan a pasar aquí? Sí, sí les sugiero también, sí es bonito. Claro, hay un buen entorno, es ahorita silencioso, y dicen que si hay cabañas por aquí, para que puedan ustedes venir a pasar acá. Eso, colegas. Miren, pueden ver ahorita, está el clima helado aquí, pero no, no está lloviendo, está claro. Ya saben, como todavía sigue la pandemia, tenemos que estar protegidos, así que venimos con nuestra mascarilla. Las actividades que se pueden hacer en la laguna de Mojanda son las caminatas, los picnic, fotografía, cabalgar. Solo disfrutar del paisaje natural son algunas de las opciones que tienen al visitar Mojanda. Pesca en Mojanda también se puede realizar, ya que tiene presencia de truchas, que es atractivo para la pesca deportiva. Bueno, los atractivos, además de las lagunas de Mojanda, es el cerro Fuya Fuya, donde ustedes pueden ir. Además de Caricocha, Juanicocha y Yanacocha, que son los lagos de Mojanda. Además de eso, existen consejos y precauciones para los turistas que viajan a las lagunas de Mojanda, ya que tienen algunas restricciones y también tiene algunas leyendas. Así que si ustedes quieren leer un poquito más sobre esto, si ustedes quieren viajar hasta las lagunas de Mojanda, les dejaré el link de una página muy confiable que les recomiendo que vean si ustedes quieren viajar a las lagunas de Mojanda. Bueno, antes, anteriormente les dije que la laguna pequeña no se podría ingresar con vehículo. Pero así ha sido desde aquí, donde ustedes están viendo. Desde aquí está acercado y desde aquí no se puede ingresar con el vehículo, pero en sí sí se ha podido venir para acá un poquito más. Entonces la laguna pequeña que les dije, donde dicen que se ha tragado a un avión y que es peligrosa porque dice que está acercada, es esta. Ahí están viendo, prohibido el ingreso de motos y toda clase de vehículos, zona de conservación y recarga hídrica del cantón Pedro Moncaya. Estaban diciendo las personas que nos trajeron que justo por allá abajo hay otra laguna, pero es muy abajo. Y justo por allá, por toda la vía que ustedes están viendo, por todo eso que está ahí, se va a Tabacundo. Pero dicen que es más lejos. Entonces ahorita vamos a ir a ver esta lagunita que les estaba diciendo. A ver qué tal. Así que sigan mirando el video, colega. Bueno, este de aquí es el camino. Hay árboles, árboles que no conocía. Por allá están ellos y por aquí miren. Eso creo que es la famosa paja. Sí, es paja. Con esta hacen algunas cosas. Miren esta cabina, está todo cool, está bonito. Y ahí están mirando el pequeño lago que les he hablado. Mira, todo este paisaje. También creo que les mencioné anteriormente que hay cabañas. Y justo por allá, aunque, no, sí, justo por allá está una vía para ir a esas cabañas, colegas. En esas cabañas se pueden hospedar. Las personas que quieran venir para acá. También les estaba diciendo que, bueno, antes, los sábados y domingos sabían venir a vender. O sea, sí, aquí sí vendían así comidas a las personas que venían. Pero ahorita por la pandemia y por la situación, como recién se está reabriendo todo, no, dicen que no. Solo, o sea, ahorita pasa vacío. Solo para los turistas que quieren venir a visitar y a tomar fotos, colegas. Entonces, a eso es lo que voy. Y, bueno, ya saben que yo siempre sé recomendar y es muy recomendable. Sí, les recomiendo que vengan aquí a mojanda. Y, bueno, recomendaciones que vengan con... Que vengan muy abrigados porque hace frío aquí, sí, es alto. También hay letreros de prohibido la caza, ya que estábamos viendo que había conejos. Entonces, ya saben, no se caza aquí. Y, miren, ya estamos acercándonos justo al lago pequeño. Está bonito. Y aquí dice que este lago traga. Entonces, en este momento no ha pasado nada. Bueno, colegas, un dato curioso y medio perturbador, no sé si a ustedes les parezca perturbador, es que al último lago que fuimos fue a este, a este pequeño, donde les decía que tragaba a la gente. Y, bueno, en sí, les puedo decir que estábamos todo bien, no pasó nada. Hasta que empezó a llover. Nos decidimos ir a la camioneta, ya que estaba lloviendo. Y, bueno, cuando lleno subimos, justo una de las personas que estaba con nosotros, que sabe de eso, de la leyenda, sabe de los lugares porque vive en Otavalo, nos dijo que, supuestamente, cuando llueve es que da una advertencia al lago, para que se vayan las personas. Y si es que no se va, ¿ustedes qué creen que hubiera pasado? ¿Sería verdad que no se hubiera comido? ¿Será verdad? ¿Ustedes qué dicen? Y también la espuma que ustedes están mirando y que miraron en el lago, es porque es un lago curioso. Algo así. Entonces, ustedes díganme en los comentarios qué opinan. Y si han visitado, díganme su experiencia. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!